La transición ecológica y la economía circular no solo son algo bueno, sino también un buen negocio. Hay más de dos billones de dólares para poder recuperar, si es que se puede, al menos el 50% de la biodiversidad. De recuperar los desperdicios de comida, de recuperar todo lo que hemos tirado y todo lo que hemos extraído de recursos naturales y que no han regresado. Tal vez no somos conscientes de que en verdad necesitamos ver eso como un grave problema. No solamente son los mares, no solamente son los ríos, son las personas, porque estamos jugando con el futuro de las nuevas generaciones. La humanidad crece día a día. Las personas llegan día a día a este mundo también. ¿Y qué les vamos a dejar? En el futuro tal vez estas empresas necesitan incluso, para tener éxito en el mercado, tienen que revaluar su modelo de negocio. Ese modelo de negocio que antes era lineal, ahora tiene que ser, tiene que ser circular. Ya entendimos que lo ser lineal, con ese pensamiento y nosotros también lineales, que nacemos y morimos. Ese ha sido lo que a nosotros nos han enseñado, lo que hemos creído. Y realmente repetimos algo en la vida y es que todo se repite. Si todo se repite, yo me pregunto y les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa con nosotros cuando este cuerpo desaparece? Bueno, es una pregunta. Me encanta dejarles parte de esas inquietudes que a mí también me llaman mucho la atención. Lo único cierto es que la humanidad está en este momento como consumidores y clientes de sus mismas empresas, si usted tiene empresa, están requiriendo unas soluciones urgentes más sostenibles. Se necesita que las empresas tomen conciencia de la necesidad de sus desperdicios, que hagan un control y un análisis primero y un control de lo que es su modelo de producción, así sean de servicios, así sea lo que ustedes producen. Pero se necesita evaluar bastante esto para poder que miren ustedes dónde hay tanto desperdicio. Puede haber desperdicio de energía, desperdicio de agua, puede haber desperdicio de los mismos recursos que utilizan para producir y al final, ¿qué hacen con lo que les queda? Porque todo lo que entra a producción debe salir igual de alguna manera. Eso se ve en física. Así que esto es algo que tenemos que empezar a reevaluar para poder pensar que necesitamos cambiar nuestro modelo de negocio empresarial. Y el que va a emprender ya debe de emprender de una manera mucho más sostenible. Para emprender sosteniblemente tenemos que cambiar una mentalidad, esa mentalidad lineal y pasar a una mentalidad más circular, más biológica, más regenerativa. Así que yo los invito a que sean parte de este movimiento que tenemos, econegocios.com, para crear un mundo diferente. Tal vez yo no cambie el mundo, pero sí puedo dejarlo un poquito mejor. Me preocupo por el reciclaje, por la reutilización, por el reuso de las cosas, por la reparación de las cosas, por hacer de una botella de estas algo bien bonito. Yo las recojo para hacer algo muy bonito. Recojo la borra del café para crear obras de arte. Si yo lo puedo, usted también lo puede. Es un poco de conciencia. Gracias.